El paso del huracán Otis en Acapulco, precisamente la comunidad, todo Acapulco se quedó en oscuridad, en los principales cuestionamientos es el suministro de energía, la principal demanda es el suministro de energía eléctrica. Para hablar sobre el tema saludamos a Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de la CFE. Luis, gracias. Al contrario, doctor, muy bien, muchas gracias, a tus órdenes. Luis, ¿cuál es la última actualización sobre los trabajos de restablecimiento del fluido eléctrico en el puerto? Bueno, hasta este momento llevamos un avance del 56, un poco más del 56%, perdón, del 65%, repito, corrijo, 65% de avance, y al filo de la medianoche de este día seguramente estaremos cercanos ya al 90% en la zona de la costera de Acapulco, justo en el puerto, en la zona turística, digamos, y en los alrededores también de las colonias que están dentro de lo que es el municipio de Acapulco. Y como se dijo ya con anterioridad, mañana aproximadamente al mediodía estará restablecido al 100% el suministro de energía eléctrica en Acapulco y por ende, digamos, en casi toda la zona de Guerrero. Con esto, con esta información oficial, Luis, se desmiente las versiones que estarían argumentando que el restablecimiento total del 100% se vería hasta enero próximo. Claro, Héctor, versiones ridículas, versiones infundadas, versiones que medios de comunicación que se suponen serios difunden con trabajadores anónimos. Esto me parece un tema muy delicado, Héctor, que incluso medios de comunicación se presten a eso y que además lo retomen sin investigación, sin comprobar la fuente, sin nada. Es total y absolutamente falso el hecho de que, uno, hayan sido trabajadores de la CFE quienes dijeron esto, si es que alguien lo dijo. Y dos, que evidentemente no hay ningún argumento para poder decir que hasta enero del próximo año se restablecerá el suministro de energía eléctrica. Lo estamos diciendo, mañana se restablecerá el sistema y el próximo miércoles el director general de la CFE, Manuel Bartlett, y el ingeniero Guillermo Nevarez, director de distribución, estarán presentes con el presidente de la República en la conferencia matutina, anunciando precisamente esta noticia. Luis, vamos por partes. ¿Qué significó el hecho de que Acapulco estuviera a oscuras al 100%? ¿Qué fue lo que se llevó el huracán en cuanto a la infraestructura de la CFE? Bueno, se llevó, además de lo que ustedes ya han presentado a la opinión pública y a sus televidentes, arrasó prácticamente con todo, con casas, con viviendas, etcétera. Pero hablando específicamente de lo que tiene que ver con el sistema eléctrico del estado de Guerrero, arrasó prácticamente con todo, te diría yo. Hubo daños muy severos en, si me permites, tengo aquí una numeralia de lo que nos puede revelar la magnitud del daño que se generó en el sistema eléctrico. Una central generadora de energía completa terminó devastada y decirte que ya está restablecida al 100%. 38 líneas de alta tensión. ¿Qué son las líneas de alta tensión? Estos cables enormes que vemos entre torre y torre, que son los que transmiten la alta tensión para posteriormente distribuirla a los distintos hogares, edificios, etcétera. De 30 subestaciones afectadas, 21 se encuentran restablecidas al 100% y solamente hay 9 en proceso de restaurar, de restablecer, y esto representa un 70% de avance. De 155 circuitos de media tensión que fueron dañados, ya se tiene un avance del 51%, de 166 estructuras colapsadas de líneas de 230, es decir, donde va una gran cantidad de bloques de energía de alta tensión. Van a tener que ser sustituidas provisionalmente porque son torres enormes y se ponen estructuras con materiales mucho más ligeros para instalarlos en ese momento, sustituir temporalmente, provisionalmente, y una vez que está el flujo eléctrico y que ha pasado todo, digamos, la gravedad de la falta de suministro, se restituyen estas torres nuevamente para dejarlas fijas ya de manera permanente. Imagínate, Héctor, más de 10.200 postes caídos, 10.200 postes caídos, ya se tiene un avance en este momento aproximadamente de entre el 35 y 40%. Eso es, grosso modo, Héctor, la cantidad de daño que hizo este huracán Otis, solamente en materia de cuestiones eléctricas en el sistema de allá de Guerrero. Si mañana se tendrá al mediodía el restablecimiento de energía eléctrica, Luis, ¿cómo fue posible esto? Si nos puedes explicar también. Sí, sin duda, es uno de los huracanes de mayor devastación que se presenta, que se han presentado históricamente en nuestro país y sobre todo la parte donde pega, porque en ocasiones hay huracanes que pegan en zonas que quizá tienen mucho menor población. El número de personas que estaba ahí en ese momento en Acapulco, la densidad poblacional es inmensa y desde luego genera un daño mayúsculo. Claro que sí es uno de los más, si no es que el más, habría que hacer un recuento histórico de lo que ha sucedido en este tipo de fenómenos meteorológicos. Sin embargo, yo considero que sí es el más grave que se ha sufrido en nuestro país. Y respondiendo a tu primera pregunta, ¿qué se dispuso? Bueno, pues se dispuso de más de 2.600 personas, trabajadores y trabajadoras electricistas, 280 grúas, 846 vehículos que son de todo terreno, vehículos pequeños, vehículos grandes, camionetas, etcétera, para ir abriendo paso, para ir transportando el material que se requiere para restablecer el suministro de energía eléctrica. 112 plantas de emergencia. Estas 112 plantas de emergencia, Héctor, fueron destinadas a lugares estratégicos donde la población requiere de manera imprescindible, indispensable, los servicios como son hospitales, como son fuentes de bombeo de agua potable, albergues, etcétera. Entonces, esas plantas fueron de manera prioritaria a atender esos lugares y ya posteriormente a llevarlo a distintos puntos de la población. También se han trasladado más de 3.300 toneladas de materiales. Se escucha 3.300 toneladas de materiales que se suman a las 3.500 que ya se tenían ubicadas en el sitio desde antes de que llegara este meteoro a la Tierra. Esto es también, estos números, Héctor, nos hablan de la capacidad técnica y la capacidad humana con la que cuenta la Comisión Federal de Electricidad y por eso ese reconocimiento a nivel mundial del pronto restablecimiento en crisis severas como la que se está viviendo en Guerrero. Para finalizar, Luis, para lo que viene mantenimiento y costo, para la CFE necesitarán un presupuesto adicional extraordinario para terminar el año y terminar con números negros, no caer en números rojos, en un endeudamiento. ¿Cómo lo evaluan? No, no hay ningún problema. Ahí, desde luego, se está llevando a cabo un proceso de cuantificación de daños. Son muchos, muchísimos, son millones y millones de pesos los que ocasionaron esta pérdida en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, todas estas instalaciones están aseguradas. Habría que ser mucho, mucho, muy cuidadosos en este tema porque todavía falta una cuantificación desde ese punto de vista y, desde luego, establecer cuáles son y cuáles no las instalaciones que estaban aseguradas, aunque me permito anticiparte que sí, todo esto son instalaciones que se encuentran totalmente aseguradas, Héctor. Gracias. Luis Bravo Navarro, Coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE. Al contrario, gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Ese lunes se puso en marcha en Acapulco el denominado Plan Billetes Medianos... Gracias. Gracias. Gracias.